Continúan los problemas en el sector salud. Médicos en primera línea, instrumentistas, camilleros, enfermeras, auxiliares y más salieron a protestar exigiendo se abran nuevas plazas de trabajo y se cumplan con los salarios. Nosotros somos el personal que elaboró bajo fondos, en aquel momento era un programa presidencial llamado Fuerza Honduras y fondos BID, que elaborábamos en centros de triaje, equipos de respuesta rápida, que éramos los que andábamos de casa en casa y salas COVID. Muy probablemente quedamos fuera de los nombramientos de los casi 9000 los nombramientos que se otorgaron el año pasado. Ustedes están pidiendo la apertura de más de miles de nuevas plazas entonces para poder ser integrados al sistema. Sí, son alrededor de 1200 personas a nivel nacional, como le decía, incluye de todos los áreas de la salud y esperamos que la buena voluntad política que nos han demostrado se traduzca a una acción política y ya se nos puede dar solución. Asimismo, el personal que simpatiza con el Partido Libertad y Refundación señaló que no se les ha cumplido con las plazas de trabajo que les han prometido. Fijile a Xiomara Castro de Zelaya que tome cartas en el asunto a sacar a estos ministros ineficientes que nos han fallado nosotros y a ellas también les están fallando. Nosotros como sindicatos nos vamos a apoyar a los colectivos de libre para que la corrupción de los centros de salud, los hospitales salgan y que venga una administración sana, una administración que haga su labor a favor del pueblo hondureño. También hemos pedido a los colectivos el apoyo para que nos den el reajuste salarial, porque nosotros necesitamos este reajuste salarial. No es posible, nosotros tenemos acceso a la canasta básica y ocupamos también nuestro reajuste salarial. También se ha señalado la urgente necesidad de aprobar el presupuesto general de la República 2023. Nosotros demandamos de los diputados del Congreso Nacional la aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, donde se apruebe un monto específico que tenga y contenga un ajuste salarial igualitario para todos los trabajadores del sector público hondureño. Ojalá los diputados nos demuestren hoy que tienen la interés de representar a la gran mayoría en este país y que no solo tienen el interés de representar sus propios intereses o intereses de grupo. Un inicio de año con muchas exigencias para el actual gobierno, que deberá presentar planes de desarrollo claros y puntuales si quiere poder avanzar. En cámaras de Alejandro Irías y la edición de Williams Padilla, les informó Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad. Gracias.